¿Te acuerdas que subí a su video al mes nomás solo porque no pudiste editar? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que pasó un año para que recién tengas 80 suscriptores? ¿Te acuerdas? Y ahora estas conchas de tu madre quieren llegar a 100 suscriptores en un mes y no lo dejan Dicen que es fácil esta mierda ¿Ah? ¿Ah? Yo he llegado a los 100 suscriptores recién Después de un año y medio, huevón Año y medio Esta gente no sabe lo que sufre, hermano Grabar un video, piola, bacán, elegante Para que lo vean 50 huevones, nomás Y comente tu vieja, diciendo Hijo, apurate, ya está el almuerzo, ya Ven a comer